Disculpe señor Colón, ¿sabe usted dónde está mi casa? Bueno, pues estamos en Huelva y esta es la catedral y este es Shakespeare, bueno y ya, esto es lo que tenemos aquí. Estamos en el paseo principal de Huelva y dos personalidades muy importantes nos van a decir su percepción acerca del lugar. Óscar, 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 Dinos, ¿qué piensas de Huelva? Las personas importantes, bueno, no están aquí, todavía no han llegado, estamos en la espera, pero Huelva está bien. En otras palabras podría decir, está bien. ¿Y qué opinas de la comida? La comida está bien, sí, está bien. ¿Y tú, Diego? Qué soso que es. Yo creo que está muy bien también. Qué mola. ¿Y la comida qué tal? Es que lo hemos comido aquí, ¿no? Ah, sí, los montaditos están bien. Sí, los montaditos, sobre todo el de queso azul, pero bien, ¿eh? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Huelva? De Huelva, pues me ha gustado el acento de las personas, ¿eh? Me gusta cómo pronuncian la L, me gusta la limpieza de la ciudad, la marcha que hay los sábados y los viernes por la noche. Bueno, solemos mirar el viernes, pero en viernes el sábado se pone bien. Me gusta el timbre elevado de las voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!